Televisa presenta Amarte me hace fuerte Tu amor me hizo cambiar Con solo querer Por ti yo tengo un nuevo corazón Estando juntos la vida es amor Y solo besarte Y solo quererte Solo mirarte tiernamente Me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal Solo querer Resultó que el chanclas Le pidió matrimonio a Mamo Pues que me quiero casar bien Acá y acá con la Márgara ¿Casarse? Mi mamá me cuestionó Si estaba enamorada de Alex ¿Te estás casando Porque de veras estás enamorada? ¿O esa boda con Alex Es por puro interés nomás? No, hace falta que te imagines nada, mamá Yo te puedo decir que no No me voy a casar por interés Y mi nombramiento generó molestias Especialmente el de Sandra Que descargó su furia contra mí Y ni creas Que porque te vas a casar con Alex Eso te va a asegurar tu cargo para siempre No sé y tampoco busco eso Si no sirves como directora creativa Estoy segura De que vas a ser una muy buena esposa En plena pedida de mano de Alex y Roberto Sin que nadie se lo esperara Se apareció Rafael El papá de Luciana ¡Rafael! ¡Hola, hola! No te esperaba Sí, sí Bueno, de eso se trataba De darles una sorpresa ¡Ya se estimuló aquí en mi casa! En una presentación de Alex Conocí a Mateo Un niño encantador del orfanato ¿Puedo saber cómo te llamas? Mateo Tienes un nombre muy bonito, Mateo Y a mí se me hace que yo ya te había visto antes No sé bien, pero Pasó algo raro con un taxista Buenas noches ¿Por quién viene usted? Este, por la señorita Alicia Me dijeron Espérate ¿Qué haces aquí? Necesito que hablemos de trabajo Olvídate del taxi Yo te llevo después a tu casa No, no puedo esperar hasta mañana Estoy muy cansada Yo ya me voy No, no, no Estás urgente Déjame descomponer la puerta El carro ni es mío Además, el taxímero ya están dando, ¿eh? Ya subas, señorito, por favor Ey Tú tranquilo Alicia, por favor Espérame en la recepción En lo que yo le pago al taxista Además, supe que en tu casa Te están buscando Sería bueno que le llames a tu papá Ay, es que como perdí mi celular Ay, está bien Voy a tener que llamarle a la recepción Ay, siempre te salgas con la tuya No manches Yo a ti te conozco No, no lo conoces Pero ahorita me vas a conocer ¿Qué diablos pensabas hacer con ella infeliz? ¿A dónde la ibas a llevar? Pues a su casa, señor, se lo juro Yo jamás me metería con la damita Y ahora que sé que es amiga suya de usted Pues ni que estuviera loco, ¿verdad? No te creo nada Tú no eres taxista Y escúchame para que te quede bien claro Si te vuelvo a ver cerca de Alicia y su familia Yo me encargo de que te tragues tus puños Y no precisamente con la boca Sí, sí, sí No, no, no Sí, ya entendí ¿Eh? Si me permite, ya me voy ¿Estás advertido? Sí, sí, sí Vámonos Vámonos ¿Tu casa de la familia Gutiérrez? ¿Quién es? ¿Alicia? No, lo que pasa es que tu jefe ya se durmió Pero si quieres lo despierto ¿Y qué onda? ¿Todo bien por allá? Lo que pasa es que perdí mi celular y... Ya, no importa De todos modos ya voy para la casa Gracias Ah, órale Va, chido ¿Y ahora tú, mi chanclotas? ¿Por qué tan despiertito? No, pues lo que pasa es que estaba soñando Pero despierto Que si tú y yo Acá y acá Y nuestra nenita Acá y acá En una casita aparte para los dos Acá y acá ¿No? ¿Viene acá? Bueno Ustedes no respetan ni el sueño de uno ¿Qué les pasa? ¿Qué no ven la hora que es? A platicar a su casa No es la mía Ay, jefe Ay, jefe, ¿qué? No sé por qué me hiciste llamar a mi papá Porque ni me buscaban Ni estaban preocupados por mí Ni nada Roberto, ¿qué es lo que te pasa, eh? Pues es que No sé si tú crees en los presentimientos Pero cuando vi al tipo ese del taxi Me dio mala espina Y por eso prefiero llevarte yo a tu casa, Alicia ¿Y tú cómo, por qué, o qué? Pues a qué viniste a estas horas icónicas ¿A qué? ¿A salvarme del taxista? ¿O qué? ¿De qué se trata, Roberto? Es que me obligé a verte Porque hay cosas que no hemos aclarado Sobre la campaña de Alex Y luego en el día no da tiempo de nada ¿Y qué puede ser tan urgente Que no pueda esperar hasta mañana, por favor? Ay, Alicia Lo que pasa es que ¿Qué? Ay, Alicia Por eso ¿Por eso qué? Por eso Pero ya dime, Roberto, ¿qué? Eso, eso es que Don Augusto Está muy molesto Porque Alex sigue apoyando a tu esta ¿Cómo se llama esta? Ah, tu tesis Tu tesis como línea de trabajo Por si gana la presidencia de Lápiz Por favor Ah, o sea Lo que antes te encantaba Y me decías que defendiera ahora Resulta que ya no te gusta ¿Sabes qué? Yo no voy a discutir esto contigo Mucho menos hasta ahora Fíjate, mejor hablamos mañana Porque yo voy a pedir otro taxi, ¿eh? No, no, no De ninguna manera, Alicia Deja que yo te lleve Aprovechamos el tiempo Y platicamos de aquí a tu casa Solo platicamos ¿Y sabes qué? Últimamente ya me tienes hasta las chanclas Con el chancleo que haces por toda mi casa Vas al baño Vas a comer No te puedes poner unos zapatos Como la gente decente, ¿o qué? Lo que pasa es que tengo pata de tamal, ¿no? Pues amárrate unas hojas de maíz o algo Pero silencia, que caramba Ay, bueno, ya estuvo bueno, jefe No la agarres contra el chanclas Ay, no No, él no te hizo nada más No, no, pero no Nada de alta, chicharra Qué escándalo es este hombre ¿Qué pasa? Que no dejan dormir ¿Qué pasa? Que ni se te ocurra Copiarle el estilo de calzado a este Que dice que es tu padre Ay, ya, Nacho No te desquites con la niña, por favor No, pero si ella me preguntó, ¿no? A mí no me gustan las chanclas ni la regadera Ay, ya, ya, no le andes echando montón a tu papá, chamaca Bueno, ya, ya, ya estuvo bueno Váyanse todos a sus camas Que aquí la única que les va a dar de chanclasos voy a ser yo Órale, órale, órale A dormir Ándale, 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 Jimena Vámonos Gracias por traerme hasta acá Pero la verdad es que después de lo que ha pasado entre nosotros Se me hace raro que de la noche a la mañana te preocupes tanto por mí Hay algo que yo no sepa No, entiendo, ¿cómo a qué te refieres? No sé, a esto de que no me dejaras venirme sola de icónica Y a que insistieras en traerme Porque lo de la campaña de Alex podía esperar hasta mañana, ¿no? Por eso te decía que mejor ya vayamos buscando a nuestro propio nidito, la Márgara Ya ves que hasta mis pisos donde molestan al suegris Y pues tiene razón Pues esta es su casa, suya, ¿de? Sí, mi chanclas, sí me late Y bueno, ¿como de qué casita estaríamos hablando o qué? Usted espérese Que yo le iré diciendo Mejor ahorita nos sentamos, nos tomamos un cafecito No, está bueno, ¿sabes qué? Mejor luego nos tomamos el café Porque no vamos a poder planchar oreja ¿Seguro, mi chanclas? No, sí, seguro, porque luego se me va el sueño Ay, bueno Ándale, mi reina Hasta mañana Hasta mañana ¿Qué pasó con eso, mi axilas? Triste chanclas ¿Por qué no me dijiste nada de la pantera negra? ¿Es que ya andas borracho? ¿Qué te pasa? ¿Ya traes a la pasajera? ¿Qué pasajera ni qué nada? Sí, todo iba bien hasta que llegó el pantera negra Allá a rescatar a la chava Ese es de palabras mayores Es casi, casi un asesino Así que con la pena, pero esto se cancela Y es más, pues hazle como quieras Tíralo, ¿cuál pantera o qué tranza? Pues uno que ha de trabajar ahí en Icónica Pues yo qué sé Pero me dio el topón a la mera hora Si salió vivo de mi lado Mira, mira, me acuerdo y mira Mira nomás cómo me pongo No le saques, axilas Tú y yo ya le hemos quedado, carnal Sabremos quedado, mi chaclas Pero ya te dije Que con la pantera negra yo no me meto Así es que mira Pues mejor ni me hables Porque si te vi ni me acuerdo, ¿eh? Así es que bye Es demasiado pedir unos minutos Con alguien que no es tu prometido ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, ya sabes qué En el plazo platicar contigo Yo ya me voy a dormir Alicia, espérate Una última cosa Tu cuñado entre chanclas No me da confianza Por favor, cuídate Me lleva, me trae Y me vuelve a llevar acá ¿Qué te pasa, May? Si, camarada, no espanten ¿Cómo que no espanten? Es que delicadito Mira, disuadadito Para que aguantes toda la noche Si es que no te traje el café Que me pediste, camarada No, no De la preocupación no me va a dar sueño, May Me voy a quedar vigilando aquí Hasta que amanezca Es amor del bueno Me cae, camarada A ver, pero ya no te entendí Ahorita que me hiciste el pedido A domicilio Bueno, a vehículo O sea ¿Por qué no le puedes decir a la licha Que aguas con su cuñi Hice el chanclas? A ver Pues es obvio, May Te digo que ese tal Axila Sí me reconoció Y lo bueno es que estoy seguro De que no lo vamos a volver a ver Salió como alma Que lleva el diablo Hasta al menos ya te sirvió De algo la fama Que te hiciste en la cárcel La cara apuntas de golpes Mi querido Pantera negra Ya, ya, ya Lo estoy conmigo Ay, bien Si no se ha puro inventado Chanclas Que apenas se está bañando Va a llegar tarde a la chamba Y nomás va a dejar mal A tu mamá Ay, pues es que también El chanclita se cansa, jefe Si no es de hule Pero bueno Como quiera ya nos vamos a ir A otro cantón Para no andar atrasando gente Y más que nada Para vivir como una familia Que somos Aparte y toda la cosa Voy a la cocina A mí seguirá sin gustarme Ese muchacho Pero Pues lo que sea de cada quien Si Si Magos ya quiere Sentar cabezas Porque Porque ya está empezando A madurar, ¿verdad? Magos Nada más acuérdate Que aunque se vayan de aquí De todos modos Yo te voy a seguir ayudando Con la colegiatura Y con los gastos de Jimena Para lo que ella necesite Tú sigues contando conmigo Gracias, hija Qué bueno saberlo, cuñes ¡Ay! 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 ¿Qué? ¿Qué? No, no, aquí estoy Aquí estoy ¿Qué? ¿Cómo estás dormido en estos momentos? ¡Ay! No, no, no estaba dormido Nomás estaba observando Mis pérpados por dentro Ya se van todos bien los magos Y en canchan clase Cámara, cámara No, mira tú Despreocúpate Lánzate a ver a mi sobre Y yo aquí me quedo De ojo a visor Es muy importante Que me avises Cualquier cosa sospechosa Que pase con el chanclas Y aguas Que no te vayan a ver Romero May ¡Qué me retrasa! ¡Ya! ¡Apérate! No, no, no No estaba dormido Nomás estaba observando Mis pérpados por dentro Ya, tú Tú vete tranquilo Relájate Yo te respondo Yo soy una tumba Ya sé que me aplico Vea Eres igual Me entendiste Ya, relájate Ya, ya, ya Ya, ya Romero Romero ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Otra vez estás viendo Tus párpados por dentro? No resiste Vas dormido Ay, ay, voy A ver ¿Qué? Homero, es un serpiente Háselo, cámara Cámara Órale ¡Eres igual que va! No, Luciana Como su mismo nombre Lo indica La vicepresidencia creativa adjunta ¿Cuál es su función? ¿Alguien lo sabe? Vamos, hijos Muy importante Este... Darle asesoría A los creativos Ajá, sí, claro ¿Como importante Es importantísima O solamente es un cargo Para mantenerme entretenida? Yo creo que es lo segundo Bueno, yo me voy A la escuela de Fuchi Nos vemos a la hora De la comida Adiós Se nutre Se cuida Adiós Ve con Dios Ve con Dios Dios mío Aunque yo no quiera Acompáñala A mí me gustaría saber Si ese cargo Realmente lo ganó mi hija Por sus méritos Y con su esfuerzo Pero obvio que por eso, Rafael ¿Por qué otra cosa iba a ser? La nena es un derroche De virtudes Es un ser de luz ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, además, Lucianita Ese puesto es hecho A tu nivel Y tú tranquila Poco a poco Vas a ir aprendiendo Todas tus funciones Y sí, Rafael Aunque tú no le tengas Fe a tu hija Ese puesto se lo ganó Ella solita Y hoy soñé cosas raras Y además estaba oscuro Pero tenía los ojos abiertos Ah, abierto Entonces a lo mejor No era un sueño Mateo, puede ser Que te hayas estado Acordando de algo No sé Pero luego me acordé De mi nueva mamá Y ya me dió ganas De conocerla ¿Cuándo me llevas A conocerla? Ay, pues, este Te prometo que en cuanto se pueda Yo la traigo Te llevo con ella Lo que sí puedo hacer Si tú quieres Es platicarte De otras cosas Que me sé de tu mamá De su trabajo De superhéroa No, mejor no De ella no Ya, vamos a jugar Bueno, nada más acuérdate Que siempre va a ser tu mamá Y si tú te enojas con ella Ese coraje se queda atorado aquí, mira Y después Se hace como una piedrita Que tú no tienes por qué estar cargando ¿Me prometes que tú no vas a estar enojada Con tu mamá? Sí Ya, ándale Vamos a jugar, ¿va? Ya Yo soy por ti Como me enseñó mi tío Gumaro El tío Gumi El tío Gum Ándale, papá Ay, no, papi Pues, si al tío Augusto Y a la tía Bea No les molesta Yo estaría encantadísima De quedarme con ellos Pues, ¿qué quieren? Ya estoy muy hecha a este hogar Claro, si ustedes quieren irse Cuñado Te lo suplico Reconsidera esa idea Para mí es un placer Tenerlos aquí ¿O tú qué dices, amor mío? Este Bueno, sí No, claro Claro, este Pero antes de mí Pues, me gustaría ofrecerles una disculpa Por mi actitud La verdad, me siento muy, este Avergonzado, ¿no? Y es por eso que me gustaría Que se quedara Pues, unos días más aquí en casa En nuestra casa, ¿no, mi amor? Por lo menos hasta que se case Luciana Ah, por favor Bueno, claro Apoyo totalmente a mis papás No niego que me sorprende Pero Te lo agradezco mucho, Augusto Así que ya que insisten E insisten Pues, aceptamos Yo sabía que Dios Escucharía mis ruegos Es que no hay nada más importante Que la unidad familiar Gracias, señor De nada ¿Gumaro, todo bien? Acá el agente Gumaro Reportando, camarita Desde hace rato Los sujetos magos y chanclas Salieron con rumbo norte Presumiblemente paraicónica Se dieron como cuatro besos Dos de lengüita Y pues, la neta En chanclas no besa bien No como uno, papá Y si mi reloj no me falla Te los podría estar topando En cinco Cuatro Tres ¡Gumaro, seas payaso! ¿Entonces todo normal? Sí, camarada Lo único que estaba pensando Es que No vaya haciendo Que de tal axilas Le haya dado el pitazo Al chanclas Que tú andabas acá Repartiendo guamazos En la casa Alza el camarada No lo vaya a usar El fulano Susodicho O chanclas En tu contra No, no lo creo, madre Además, no se te olvide Que yo sé tratar Con esa escoria de gente Me queda claro Mi querida pantera negra Este, pues, bueno Cambio y fuera Que ya llegué a mi chamba, ¿eh? Órale, bye ¡Vámonos! ¡Ay, mi lobo! Una guajolota De rajas ¿Qué crees? Que ya no tengo pan ¡Ah, se ha hecho la sin pan, papá! Buenos días ¿Qué? ¿Qué? Café, Cés Jugos Oye, no se hace en el metro ¡Ay, bonito, elegante! ¿Por qué no te duermes un poco? Que cuando yo traía esa cara desvelada Siempre me ayudaba a desconectarme un rato Aunque fueran cinco, diez, media hora Una hora, hora y media Dos horas Dos horas y cuarto Gracias, don Elías Pero tengo mucho trabajo Ni modo Hay que revisar de una vez La propuesta para la campaña Bueno, no Gutiérrez ¿Qué pasó con los avances De las campañas que van para hoy? ¿Los tienes o no los tienes? ¿En eso estoy trabajando, licenciada? ¿Qué? ¿Volvimos juntos Para que llegues sin saludar? Porque si sí Ni te sentí No tan chistoso como siempre Y tú, Gutiérrez Si sigues sin coordinar A los directores creativos Vas derechito al infierno Te lo advierto Si no sabes hacerlo Dilo Y nos ahorramos problemas De una buena vez No se preocupe ¿Quién sabe Qué les hayan dicho, ¿verdad? Para que no estén dispuestos A cooperar conmigo Pero yo les voy a encontrar el modo Nadie les dijo nada ¿Ah, no? No, no te confundas Si no te hacen caso Es porque no tienes autoridad Sobre ellos Así que deja de alucinar Y por lo menos Trata de hacer tu trabajo Sin pretextos, ¿sí? Me cansaba Me cansaba tanto En verdad Me sentía agotada Y al ratón A la hora de la papa En lugar de ir a tragar Pasamos por la Jimenita A su escuela Para darle una sorpresota Pues bueno Me late el chanclas Pero ¿y eso por? Ay, lala, ay, lala No seas curiosidades Que la sorpresa También es para ti Órale Pues eres una chanclota Llena de sorpresas Nada más que lo único Es que no se me puede hacer Tarde para regresar Porque ya sabes Que tengo que estar aquí Al pie del cañón Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé De eso ni te preocupes Que un compa Me prestó su nave de él Para ir y venir De volón ping pong ¿Va? Pues va Órale Ahí están sus cafeses Mis reinas Como puede darse cuenta Es una campaña Muy bien pensada Para su producto Y para su consumidor De esta manera Nosotros le hemos entregado Aquí por escrito Todo lo que hemos planteado En esta sala de juntas Para que lo lleve con usted Y lo tenga muy, muy claro Y así es Cómo vamos a estar Pues pendiente De que todo el seguimiento Se le dé Tanto en psicología Color y forma Si usted se da cuenta En la página 4 Va a poder encontrar La imagen El logotipo Y el contenido Que teníamos preparado Para que podamos Mandar el mensaje De todo lo que Estamos tratando De comunicar Con el serial Por eso Iconica Ha desarrollado Toda esta carpeta Porque tenemos Muchas ganas De llevar su campaña Y que Los clientes Puedan Es que mis abuelitos Se van a preocupar Si no llego a comer Con ellos Que no hombre Ya les avisé Que te íbamos a ir A recoger Así que no hagas panchos Y mejor saluda a tu papá Ándale ¿Qué hubas mijita De mis extrañas? Ya lista para echarnos Unos tacos Y ya después Ir a derechito A ver un cantón Barabara Que me ofrecieron por ahí A ver si nos late Rentarlo para los tres Y nos vamos a vivir ¿Va? Órale Pues eso sí es Un sorpresón Mi chanclito Yo no creí Que fuera a ser tan rápido Pero pues ¿Va? En una de esas Ya está Es una casita chida Y a lo mejor La lichita Nos puede prestar Una lana para rentarla O a lo mejor Para comprarla de una vez ¿No? Oye, mamos Pero si nos tardamos mucho No vas a llegar a tiempo A tu trabajo Porque mejor No nos vamos otro día Ay, no La chamba puede esperar Mijita Aquí el chiste Es ver por el futuro De esta familia Chula de bonita Que tenemos Y entonces ¿Cómo? ¿Para dónde dices Que vamos, miel chanclitas? Hasta acá acercas Por Querétaro Ah, pero pues Esa calle está Luego luego Allá en la Roma Bien pegadita A la condechis ¿A poco vamos a vivir En una colonia Tan nice Y tan acá Y acá No, mamá Gara Acá acercas Pero por la ciudad De Querétaro Saliendo del depe Del depe tu puso Alicia Alicia, reacciona Por favor Alicia Alicia ¿No? Su campaña Su campaña Va a ser un éxito Un trancazo No, el trancazo Te lo dice tú Siéntate Relájate Eso Miren, no se preocupe Mejor que acelamos La presentación Para que la atiendan Como es de vida Sí, sí Mucho mejor Ya le avisaremos Para reprogramar La presentación Y una disculpa Por este exagrupto Licenciado Llámen a Fátima A un médico Dios, por favor Va a quedar muy bien Su campaña A ver Confía A ver Aver A ver ¡Gracias!